Alrededor de mil familias se benefician de la entrega de un puente carrozable que a futuro unirá la victoria de Imbana con la ciudad de Zamora, ubicado sobre el río Tambo Blanco, donde sus comuneros lo han denominado el puente del señor de los cautivos, por su fiel devoción y creencia en esta sagrada imagen. La viceprefecta Carla Reatigui fue una de las autoridades quien gestionó los avances para la construcción de este viaducto. Ella manifestó lo siguiente. El día de hoy se ha hecho ya la inauguración, la entrega formal de este puente carrozable, un puente que sobre todo le garantiza la unidad a estos dos barrios, le garantiza a la parroquia Imbana tener todos sus barrios conectados a través de esta vía principal y de este puente que estaba pendiente. Este puente carrozable tiene una longitud de 22 metros de largo y posee 5.5 metros de ancho. Soporta una capacidad de 32 toneladas, peso más que suficiente para transportar la producción ganadera y agrícola que se realiza en esta majestuosa parroquia. Luis Macas, morador del sector, le preguntamos sobre su satisfacción por la construcción del viaducto. Yo me siento muy orgulloso, me siento contento, me siento feliz. Una obra muy importante para el pueblo de Imbana, no solamente para el pueblo de Imbana, sino más bien para la provincia de Zamora de Chinchipe, porque este puente empata lo que es Zamora con Loja. Agradecemos al señor prefecto, agradecemos por las autoridades del gobierno provincial quienes han hecho posible para que este puente se cristalice. Mario León, presidente de la Junta Parroquial, estuvo presente en este evento inaugural. Es verdad que hace mucho tiempo se ha venido realizando una gestión, pero siempre ha habido esa buena voluntad por parte de la prefectura. De igual manera, por Carla Chate, que me dice perfecta, siempre hemos estado conversando y quien también ha estado empujando esto a que se construya cuanto antes. Justamente es cuando estas obras son de trascendental importancia para el desarrollo de nuestros productores. Esta obra permitirá el fácil traslado de productos agrícolas y ganaderos que se realizan en esta zona de alta productividad. El puente tuvo un costo aproximado de 200 mil dólares, los cuales fueron gestionados gracias a un crédito otorgado por el Banco de Desarrollo del Ecuador. ¡Gracias!